El gobierno de Nicaragua, a través del INTUR y con el apoyo de la cooperación internacional, la Unión Europea y Lux Development, estamos cumpliéndole a Nicaragua con la entrega de estos reconocimientos a protagonistas de Managua y sus municipios, esforzados y con deseos de superación y de triunfo. Porque para triunfar, compañeros y compañeras, hay que estudiar. Hay que estudiar mucho, trabajar mucho. No es fácil el triunfo. Un fin común que nos une al gobierno, a los pobladores, al pueblo, a todos. Salir de la pobreza. Erradicar la pobreza en nuestro país para siempre. Estos conocimientos adquiridos en esta etapa de sus vidas le van a permitir tener mejores oportunidades de trabajo, oportunidades de crecer, de obtener mejores beneficios económicos y, por ende, mejorar la vida de sus familias. El evento que tenemos el día de hoy es una de las pequeñas, pero significativas manifestaciones de estos resultados concretos, del esfuerzo que se ha venido realizando para tratar de apoyar, promover y contribuir de manera significativa al mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos de nuestro país. El día de hoy, quisiera mencionar como uno de los elementos representativos de este evento, nosotros hemos venido trabajando, ¿verdad? Inturproyecto, Escuela Nacional de Hotelería, como parte de los esfuerzos para trabajar en el tema de formación profesional desde el año 2012. Hemos venido apoyando en un sinnúmero de procesos de capacitación al área de cocina, guías turísticos locales, el área de mesero, el área de restaurante, guía turístico local con algunas especializaciones, etcétera, ¿verdad? Con contrategias individuales y otros en el marco del año. El proceso de evaluación y certificación de competencias profesionales es una estrategia que nos permite darle acceso a la educación y la formación técnica a los trabajadores que con muchos años de experiencia y dadas las particularidades del sector turismo, no pueden continuar con sus estudios. Y es ahí que les hemos, que les hemos, que hemos facilitado a los trabajadores ingresar al sistema educativo y dejar de ser empírico para que contemos con recursos humanos calificados. He tenido la oportunidad de hacer varios módulos, varias pruebas aquí en la Escuela Nacional de Hotelería para poder obtener un título, ya que yo no estudié esto, no estudié esta profesión, pero gracias al gobierno pues ahora hemos tenido la oportunidad de recibir este título, de recibir una prueba, por decirlo así, para verificar lo que nosotros somos y lo que actualmente pues, en lo que actualmente trabajamos ahorita, que es Pastelería. La verdad es que esto nos da la oportunidad de capacitarnos cada día porque realmente es una ayuda que nos están dando porque hay muchas personas de que no tienen el dinero ni la disponibilidad de tener estos cursos, pero realmente la ENA pues nos ha dado todo, todo para poder salir adelante como profesionales.